Por segunda ocasión, el gobierno dominicano comunicó la posposición de un convenio de cooperación económico y técnico con la República Popular China. La firma del convenio de cooperación estaba pautado por primera vez para el pasado 27 de octubre, sin embargo, un día antes la Cancillería Dominicana informó de su posposición. En los días siguientes, se informó que la firma del convenio se celebraría hoy, 10 de noviembre, y sin embargo, a primera hora del día, el departamento de prensa del ministerio comunicó la nueva posposición del acuerdo. La Cancillería Dominicana ni tampoco la Embajada de China en el país han informado sobre las razones de las dos posposiciones. La República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas con China desde el 1 de mayo del año 2018, luego del rompimiento de sus lazos con Taiwán. Esa movida diplomática, a manos del pasado gobierno que encabezó Danilo Medina, le supuso al país amplias tensiones con Estados Unidos, que se encuentra desde entonces en una intensa guerra comercial con el gigante asiático. Las relaciones entre República Dominicana y China tomaron nuevos matices tras la llegada del gobierno de Luis Abinader el pasado 16 de agosto. El presidente Abinader ha indicado en varias ocasiones que la primacía en relaciones internacionales se debe tener con los Estados Unidos por su condición de principal socio comercial y por ser el hogar de casi dos millones de dominicanos. El mandatario fue más lejos hace unas semanas cuando anunció que China no pudo invertir en ningún área estratégica del país, como telecomunicaciones, puertos o aeropuertos. Si China quiere invertir en áreas no estratégicas del gobierno dominicano, es bienvenida su inversión, pero la decisión del gobierno dominicano es tener una alianza estratégica con los Estados Unidos, señaló el mandatario dominicano. El gobierno chino, a través de su embajada, no ha respondido aún al respecto.